Colegios y universidades del país siguen tomando como opción continuar las clases en modalidad virtual debido a la nueva ola de contagios por COVID-19, la cual ahora está afectando más a niños y jóvenes. Lesbia Rodríguez forma parte de la unidad sindical magistral y nos cuenta que tanto maestros como estudiantes no están preparados para regresar a la modalidad en línea. Ni los maestros ni los alumnos están preparados para esta modalidad virtual. Para que las clases se llevaran de esta forma. Ahora, ¿por qué? Hay muchos motivos que se conjugan para no hacerla efectiva. Los maestros, en su gran mayoría, podríamos decir un 80%, no tienen los conocimientos de esta forma virtual para poder llevar las clases. Rodríguez explica que la modalidad en línea no cuenta con la calidad suficiente para que los estudiantes tengan un buen rendimiento. Los alumnos no disponen, no disponen, como les decimos nuevamente, de dinero para tener un teléfono que pueda darle respuesta a esta modalidad virtual. Y los maestros, de igual forma, primero les falta preparación y después su economía no les da para tener un buen teléfono. Entonces, esto no va con los maestros, no va con la educación pública. No así con los colegios privados, donde los alumnos manejan un buen teléfono, los padres tienen en su casa internet y hay tantas facilidades que tienen en las escuelas privadas que no las tienen los colegios públicos. Por eso, por esa razón, no podemos decir que los maestros estén preparados. Maestros exigen que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto para mejorar la calidad en la enseñanza. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado con respecto a la suspensión de clases en los colegios públicos. Para Noticias 12, Fabiana Plata.